Voy a arreglarme un carrito, bim, bim, voy a arreglarme un carrito, bim, bim, para así, sí, sí, que se vea mucho, mucho más bonito. Y Lely, ¿dónde vamos a arreglar nuestro carrito? En SSC. ¡Llantas, rines, llantas y accesorios! El más grande surtido, ¿lo sabías? Claro que sí, Lely. Este gran surtido de rines y llantas y accesorios. Necesitas un modelo ahora sí que de los más nuevos, de los más modernos. Pues aquí tenemos al experto, y platícanos ya con mi chava, por favor. Pues aquí encontrarán rines de los de más alta calidad, para carros clásicos, convencionales, para que le quite el rine ese de acero y le ponga uno de aluminio. Personalicen su carro, todo en llantas, todas las marcas, Michelin, Befe, Goodrich, de todas, todo, 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 lo que estén buscando. Igual surtimos mayoreo y menudeo. Y enviamos a toda la república. Así es. Todos los que nos están viendo, marquen a los números que aparecen en pantalla, y pronto tendrán sus rines, SSC, rines y llantas. Y vámonos a más diversión, bailándole el Voy a arreglar mi carrito, Befe, voy a arreglar mi carrito, Befe, para sí, 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 que se vea mucho, mucho más bonito. ¡Vámonos a más diversión! ¡Vámonos a más diversión!